...sobre todo. Así es, todo lo que tenemos por acá. Todo lo que tenemos que hacer, tarea pendiente. 8.23, continuamos con más noticias. Así es, porque les contamos que a esta hora... Justamente Indecopy, el Seguro Integral de Salud... El Seguro Integral de Salud y la Superintendencia de Servicios de Sanamiento, SUNAS, fueron distinguidos por la PCM. Bueno, junto a otras instituciones, fueron premiados por sus buenas prácticas a favor de la población. Veamos. La presidencia del Consejo de Ministros distinguió las buenas prácticas realizadas por distintos órganos estatales... ...a beneficio de la población. En la categoría Integridad Pública, el ganador fue el Seguro Integral de Salud. Bueno, nosotros hemos presentado una buena práctica pública que tenemos nosotros en el Seguro Integral de Salud... ...relacionado a lo que es la ética pública y la integridad pública. Es tanto en la parte interna, en el Seguro Integral de Salud, como en el frente externo. Por tercer año consecutivo, fue galardonado en este certamen el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el INDECOPI. Este año con el producto de transparencia, que consiste en una herramienta informática que se encuentra en nuestra página web... ...para que se puedan calcular las multas que se ponen por las barreras burocráticas que imponen algunas instituciones del Estado. También recibió una distinción especial el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC. Esta mención honrosa reconoce al Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto, al cual hemos denominado ALICIA... ...que contiene la producción científica, es decir, tesis, artículos, libros de más de 30 instituciones públicas y privadas. Otras entidades premiadas fueron el Ministerio de Inclusión Social, la Autoridad Nacional Portuaria, el Ministerio de Cultura y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. La Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros, Marcela Guaita, destacó que 51 propuestas participaron en este concurso.